Espero que se quede guardado. ¿Quién ha convocado a la bruja buena del bosque? ¿Ha sido tú, Ser Fortesque? Perdóname, mi señor. Nunca he conocido a un héroe de verdad. Dale caña, tía. Perdóname, era solo una bromita de vieja. La verdad es que me alegro de verte, Ser Fortesque. Necesito siete piezas de ámbar que están escondidas en el nido de las hormigas. Tráemelas y te daré una recompensa especial. Solo te ofreceré una oportunidad. ¿Quieres intentarlo? Sí. Perdón, no mencioné que te tengo que reducir al tamaño de un insecto. Ahora, date prisa. Bueno, tampoco es para tanto, hijo. A ver si me consigo cargar al jefe de este... ...de esta misión. A ver... Un momentito... ...que la iluminación... ...no es la propia. Ahora. Bueno. Corre, hombrecito. Si el maestro lo encontrara ahora, lo apostaría como a un mosquito. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Oímos a las hormigas soldado acercándose. Así se encontrarán con tu venganza diminuta. ¡Vamos a la mitad! ¡Vamos a la mitad! ¡Vamos a la mitad! Gracias por ver el video Aquí estamos, abriré la entrada para ti Estas luciérnagas son mis amigas Y te alumbrarán el camino por esta oscuridad Lo voy a intentar otra vez, pero es que es deprimente Voy a ir por aquí para cambiar un poco Aprovechando el bug de la hormiga Estoy rabia de verdad O sea, a mi me parece difícil esto Y el anterior se me atascó con los espantapajaros de los narices De verdad A ver que tal de las tofas, pero vamos Como sea... Como sea así, me cago en todo A ver... Estamos hablando de otro tipo de complejidad Y de esfuerzo, pero bueno Cansar estoy de ver todo el rato lo mismo De verdad Si eran un maldito punto de control o algo No diréis, pero arancha Los juegos de antes eran así No tenían punto de control Tú ibas Y te pasabas toda la primera Si no podías Pues te aguantabas Yo te diré Ya Pero estamos en el 2020 Y quiero un punto de control Porque no me da la gana Tener que estar Cada vez que me muero Pasándome 5.000 veces Me diréis Putamanca Y os diré Pues sí Pues soy Un poco manca Si soy Hay que admitirlo Me he reflejado en los otros directos Cuando no sabía cambiar el puto arma Te mando narices Pero bueno No vamos a echarnos todo el rato pestes Que si no Admitir los errores Pero Tampoco hay que pasarse No, a ver Yo soy Admito que He cometido mis cagadas Mientras juego Es como cualquier otra persona Genial Me quedo sin munición No, pero A ver, espera Esta espada Será más fuerte Tiene pinta Igual esta es la que hay que sacar Para cargarse a la hormiga A esta reina Bueno, que carga ahí Y voy a poner las dagas Pues eso Que a ver Es bueno Admitir los errores Que cometemos Equivocarse Pues es Natural De personas Lo que no es normal Pues es decir Soy un puto amo Y cagarla Estrepitosamente Yo reconozco Que bueno Que hay gente Que juega muchísimo Mejor que yo En ciertos juegos Y hay gente Que juega muchísimo Peor que yo Pero bueno Cada uno tiene su estilo Y sus preferencias A la hora de jugar Hay juegos A los que Pues a mi No me gusta No me gusta jugar Por ejemplo Blood for Night O Juegos así No me atraen Pero bueno Pues yo lo respeto Yo prefiero jugar A esto Porque Me entretiene más Y al final Voy a jugar A lo que A mi Me apetezca ¿No? Y bueno No sé Para mi Streamear No es solo Jugar Es también Pues Hablar con la gente Y Y bueno Compartir un poco Ese rato Que estás jugando Que podrías estar jugando Perfectamente Tú sola O tú solo Pues estás jugando Pero a la vez Pues interactúas Con la gente Que te ve Que bueno A mi de momento No me ve ni Dios Pero espero que en un futuro Pues me vea más gente Y bueno Tampoco Sé que es muy difícil Que me pueda convertir En una streamer Ahí Que te cagas Perseverancia Y eso es lo que nos mueve a las personas La constancia Y bueno Que sepáis Que tengo también Un canal De De YouTube Pues si Queréis Pasaros Aquí estáis Invitadísimos Se llama Sinid Y nada Y tengo ahí Pues bien Play Y bueno Pues Llevo bastantes años En YouTube Pero Si es verdad Que Que Bueno Si hubiera sido más activa Pues quizá Podría haber llegado A más gente Y Haber tenido más constancia Y podría haber llegado A más gente Pero El juego es un mundo Muy fácil Porque Hay que saber venderse Y yo Pues ese tema Sinceramente No lo controdo mucho No sé Yo prefiero ser yo misma Y si le gusto a alguien Pues mira Pues bien Si no Pues nada Voy a seguir haciendo esto Porque me gusta Me gusta jugar a videojuegos Y ya está Bueno Vamos a cargar esto Un poco de pociones 6 de 6 6 de 6 Nos queda uno Vale Pero de No sale del otro Como si lo de aquí No 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 puede ser Ehm Entonces No tengo que estar dejando a alguien Dios Claro Voy hablando Y me entero De lo que Pues bueno Espero que Este Esta epidemia Que hay Pues esté tratando bien Y que Bueno Dentro de lo que cabe Pues oye Que lo estéis pasando Medianamente bien No son situaciones fáciles Pero bueno Voy a mirar en la Academia Oye En la academia Madre mía Como estoy yo A ver A distancia Cuerpo a cuerpo Ámbar Vale Tengo 7 Nos queda un Un Elfito Por Salvar Bueno Un Ferry Con una Ola No entendéis Es que aquí no se ve cuántas hay Joder Se paran de mover Bueno Es que claro Si le doy aquí No Salvar El dinero Oh Un dinerito Un dinero De dinero A comprar A ver Si veo que no me puedo pasar Este nivel Y que estoy Venga a intentarlo 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 Pues me lo pasaré En plan A título personal ¿Sabes? Aunque no lo podéis ver Tampoco quiero aburrir Con el mismo nivel Y Y ya está O sea Me lo pasaré A título personal Y nada Y nada Aquí tiene pinta de que hay cosillas Que vamos a usar Que tardas No sé Voy a seguir por aquí A ver Mi idea es grabar Nada Un directillo así Cuartito Porque tampoco Quiero estar aquí Toda la tarde Hasta las 7 O así Yo creo que es buena hora Y nada Mañana Intentaré grabar Quizás Grabe Más pronto Estaría guay Que pusieran Una demo De las Tercas A ver Sé que no tiene Mucho que ver Con el tema Pero Probarlo un poco Antes de De jugarlo Definitivamente Pero es que Por otra parte Digo Guau No sé Spoilers Que te comerías Ahí Ya bastante Ha habido Bueno Bueno a ver No sé si Tirarme Ya Es que no sé Si he encontrado Todas las hadas Tío Bueno Bueno Voy a intentarlo Otra vez Y ya si no lo consigo Pues chicos Lo pasaré a título personal Como ha pasado Con la otra Copa A ver Es que no sé Si Esta es bastante Lenta Como para ¿Sabes? Voy a poner esta Desearme suerte Porque la voy a necesitar Otra vez Vais a decir Solo subes el mismo nivel ¿Qué te pasa? Estoy atascadísima Estoy atascadísima Con este Maldito bicho Así que bueno Pues nada Que si hombre Que no me No me cuentes tu vida No me cuentes tu vida Vamos a cargarnoslo Vale Ahora se muere Le damos Pum 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 Vale Ahora corremos Como Alma que nos lleva El diablo Nada más que se le dan Las hormigas Vamos a intentar Parcárnoslo Así Tal cual Pan 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 Corremos Ahora se abrirá No Ahora no se abre Ahora se abre Le damos Pum 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 Vamos 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 Dale 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 Bien Ormiga Fuera Por Ormiga Corre 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 Vale 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 Ahora se abre Pum 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 Eh Pues Lo voy a conseguir Pura coño. Vamos, vamos, vas. Corre, corre, corre. Corre como el alma que lleva en el diablo. Olmiguita fuera. Olmiguita fuera. Bueno, no importa si nos da. Tenemos todavía pociones de sobra. Ahora, pum, 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 pum. Mierda. Sí, paestra. Ahora, pum, 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 pum. Vamos, 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 vamos. No importa, no importa, no importa. Tenemos todavía dos pociones. Tenemos todavía dos pociones. Bueno, ahora una menos. Ábrete, ábrete, sesamo. Miercoles se ha destruido el... Ya está, ya está, no pasa nada. Ahora. ¡Vamos, vamos! Hormigueo de trofeo. Nos ha salido. Nos has ayudado a liberar a toda la gente encantada de las garras de las malvadas hormigas. Sí. Como recompensa te daré una entrada a la galería de héroes. Yo nunca he estado ahí, pero he oído que tienen barra libre. Barra libre, dice. Vamos. Qué bien, chicos. Estoy feliz, estoy feliz porque... A ver qué pasárselo ya de una maldita vez. Me apuesto a lo que sea a que ese es Daniel, señor de las hormigas. No te muevas y te quitaré el hechizo de la reducción. Oh, qué ámbar más bonito. Aquí tienes, caballero. Puedo ser una vieja bruja llena de verrugas y que huele a col. Pero siempre cumplo mis promesas. Aquí tienes mi recompensa. Genial. Qué bien. Estoy feliz, tío. Bueno, vale. Bueno. Y hace que da un largo camino por recorrer para ser el mejor. Bueno. Pero ya tenemos seis copas. Ya tenemos seis copas, chicos. Vale, a ver. Este es el que nos dio la espada. Que jamás haya pisado la faz de la tierra. Tengo algo aquí que puedo prestarte. Tómalo o déjalo. Pero recuerda. Solo hago esto por el bien de la población condenada de Galovir. Y no por ti, estúpido puzón. Pues dámelo. Dinerito. Y dinerito. Bueno. No era lo que me esperaba, pero... Pues bien. Pobres aldeanos, son propiedad del maestro. No debes herirlos. Pero ataca a los guardias. Busca un objeto de gran poder. Vale. Hay que pasar de ellos. Un momentito. No. Qué manía. No puedo cargar nada, rata. Esta es una niña de Ana, ¿no? No entiendo. Ay, qué bien, ¿eh? ¡Uf! ¡Ostras! Esto con el al de Ana está chetado, ¿eh? ¡Madre! ¡Quita, hombre! La runa está cerrada. Está suspendida sobre la corriente de agua que emana de la fuente. A lo mejor tienes que esperar a la próxima sequía. Hay que bajar el agua. Joder, cuántas niñas hay. Me cago una leche. A ver, voy a ir por aquí a ver. Ah, por aquí es el inicio. ¿Qué sube niñas en este sitio? Vale. Genial. Niñas, no, gracias. ¡Huye! 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 ¡No! ¡No la ha matado! ¡Hombre, pesado! ¿Este me lo puedo agarrar? Yo creo que sí, ¿no? Se ha perdido un alma buena. No fastidies. Ah, pero no... ¿Cómo abro yo esto? Pregunta... Pregunta seria. Pues no tengo ni idea de cómo se abre esto. Saltar, no puedo. A ver, trata de empujar. Nada. Pues, bueno. Voy a seguir, a ver. Las medidas son un poco... Son un poco molestas, ¿eh? Yo se voy a ir por aquí, a ver. Esto entiendo que es agua, ¿verdad? No puedo caer por ahí. Vale, dejalo ir. No puedo caer por aquí, a ver. No puedo caer por aquí, a ver. Por aquí, a ver. Por aquí ya está. Vos he trazado vuestro. Y yo lo mío, chicas. Madre mía, el amor hermoso. ¡Hame! Esto se llama acoso. No puedo hacer nada todavía. Aquí. Tiene pinta de que no. 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 Boletín del herrero. El viejo Willy Green, de la ciudad de Gallo, ha sido elegido por nuestros lectores, herrero de la temporada. Sus moldes sobresalientes, han producido abundantes piezas de hierro, y esculturas intrincadas y resistentes. Willy solo emplea los mejores metales, y destaca particularmente por sus magníficos bustos. El viejo Willy decía... Yo es que cuando empiezo a darle al fuelle, no hay quien me pare. Lo más importante es el ritmo. ¡Pim pam! ¡Pim pam! Las historias de Stannier, el herrero, el mejor herrero de todos los tiempos, siempre han sido una inspiración. Esta dobladora, o sea... es la caña. Es la caña. ¿Y qué? Aparte de dinerito... Mejorame el arma. No sé. ¿Y aquí? Ah, igual aquí. Bien, bien. Eso me gusta. Eso me gusta. A ver, ¿qué dice? Aquí había un crucifijo, pero el alcalde se lo llevó. Busca un repuesto para ver la iglesia tal y como debería ser. Hay que buscar un crucifijo. Chicos. Vale, vamos a ver si hay más tiendas por aquí. O más... Esto es la librería, nada. Esto no se va a ver, quita. A ver, aquí. ¿A quién me he metido? ¡Ay, la madre que la parió! ¡Quita! Una rumba de la luna. Esto no... Yo solo venía por un poco de patatas fritas. Nada que se deba de preocupar. Esto es la iglesia. Nada. Esto nada. No sé dónde puede estar, la verdad. Bueno, sigamos buscando una runa. de luna tenemos. El gordo este... es mi duda. ¿Yo me lo puedo cargar o...? Me va a andar tocando las narices. Pregunta seria. Corre, corre, corre. Aquí no hemos entrado. No, no hemos entrado. Genial. Vale. ¡Ay, la señora! Señora, yo no quiero molestarla, eh. Por favor. No me moleste usted a mí. Que no me moleste, hombre. No sea pesada. Que me... Que me deje usted en paz que me va a matar. Vale, ahí se queda. ¿Aquí qué hago? No sea indigna, por favor. ¡Ah! Esto lo puedo mover. Por a ver, ¿pa' qué? Ay, yo entiendo donde están. No entiendo nada. ¿Qué hay que hacer? A ver, señora. Por favor, tranquilícese. ¿Qué desea ahí usted? ¡Ah! Vale. Vale, 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 vale. No, 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 no. Déjame en paz. Déjame en paz. Señora, que yo no le he molestado. Voy a hacer usted con su marido. Bueno. A ver. Ratas, fuera. Fuera, ratas. ¿Y esto? Uy, 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 uy. ¿Este me lo puedo cargar? Creo que no. Sí, no sé. Luna de tierra. ¿Y esto dónde me llega? ¡Uy, Dios mío! Muchas señoras. Muchas señoras. No. Hola, ¿qué tal? Nada, yo venía aquí a darme un paseo. Nada más. Adiós, adiós. Oye, cállate para abajo, hombre. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Y esto qué hace? ¿Y bien? No entiendo. Algo he debido de hacer arriba, o no sé. He subido arriba, a ver. Eh, no quiero molestar. No quiero molestar. Gracias. Adiós. No, pues nada. Sigo. Me voy. Me voy. Eh. Menos mal que lo he visto. Adiós muy buenas. Uy, se... Espera, señora. Si yo rompo esto, ¿me dan algo? No. Pues nada, me voy. Eh, ha sido un placer conocerla. Se lo digo en serio. Ah, igual ya hemos puesto la cruz. No sé, es que no sé qué he hecho. Sinceramente, no sé qué he hecho. Pues no. Pues no sé qué he hecho con la palanca esa, la verdad. Eh... No quiero nada, gracias. No quiero nada. No quiero nada. Adiós muy buenas. Esto es grande de narices, ¿eh? ¿Para qué? Pues nada, ¿eh? Esto sigue cerrado. Esto nada. Pues no tengo ni idea, la verdad. Estoy más perdida. Voy a mirar aquí a ver si hay algo. Aparte de una señora. Molestando un rato. ¡Quita, mujer! Pues el corro es Saturno. Vale. Eso está bien, sabe. No sé, como no haya levado aquí. ¡Ostras! El que viene, tú. El que viene. Quita, hombre. Esto no va a ninguno, aparte, ¿no? Cuau. ¡Madre mía! El que viene. Ah, igual ya sé. Igual he abierto esto. Por algún casual. No. ¿Qué narices he abierto, tío? Pues no lo sé, chicos. Estoy dando vueltas como una tonta. No sé qué narices he abierto. Ahora, aquí está la iglesia. Aquí está... El señor que viene a por mí. ¡Ajul! ¡Más! ¡Madre mía! Me voy a meter aquí, pero... ¿Qué es donde estaba la señora? Es que no sé qué ha abierto. O sea, aquí he subido esto. Y esto se supone que va para arriba. No sé. Igual dejo por aquí... ¡Ah! Has encontrado el busto del propietario. A ver. Busto del señor Shanks. Propietario de la cabeza del troll. Para limpiar la estatua, desciende el pedestal. ¡Ah! ¿Tengo que descenderlo o era simplemente... ¿Y qué hago yo ahora con esto? Un metal para fundirse. Vale, 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 vale. Vale, vale. Hay que ir a la herrería ahora. Me imagino. Señora, no me pede. No me pede. No me agreda. Deprisa, compañeros. Echad este sitio abajo. Si no encontramos el artefacto de sombra, Lord Zarok nos tendrá limpiando demonios durante el milenio siguiente. Lo que me pede. Interesante. ¡Ostras! ¡Ah! Vale, a estos sí que me los puedo pagar. A tomar por saco. ¿Dónde hay más? Te voy a meter una paliza que da menos. Aquí. Aquí. y ahí hay más las armas van para allí bueno pues voy a la herrería que estaba aquí ay que no te quiero vale entonces aquí yo creo que fundimos esto como que no se puede usar boletín del herrero el viejo Willy si no me aguantas tu vida entonces donde llevas esto que rabia de verdad es que pone un metal para fundirse o sea es que lo tienes que llevar sí o sí a la herrería no me fastidies no sé lo voy a buscar por si acaso pero vamos yo creo que yo creo que es aquí a ver vale era en la casa de arriba no recuerdo mal estaban por aquí aquí vale y aquí a ver a ver que dice a quien corresponda debo darme prisa pues pronto llegarán los hombres de Zarok me llevé el crucifijo de la iglesia es la clave para conseguir una llave hice un molde con él y luego lo destruí solo espero que acabe en las manos de un héroe que sea justo y bondadoso firmado el alcalde vale alcalde no te preocupes que está en buenas manos a ver si ahora en teoría me debería dejar no te preocupes jesús, pero vengo a vale, ahí está ahora vamos a la iglesia iglesia y lo ponemos aquí y ya podemos ir por ahí vale estimado señor o señora a lo largo de mis viajes por Galomir me he cruzado con innumerables misterios y hallazgos mágicos sin embargo, lo único que me ha causado un profundo temor ha sido el descubrimiento de la tumba de los demonios de las sombras el artefacto de sombras la llave que abre su fría y húmeda prisión está ahora en mi poder atenta y temerosamente el alcalde de los demonios de las sombras de los demonios de las sombras carácter del detective Vale, aquí está la capa. Voy a mirar todo bien, por si acaso. Voy a mirar todo bien. No entiendo. Solamente para coger eso. Lo parece la verdad. Estaba mirando porque yo decía, pero que hay que hacer. Voy a mirar todo bien. Vale. Ahí se abre la puerta. Tengo algo que... Se dice fuerte o débil se va a enterar esa caja. Un artefacto de sombras. Bien. Y ahora ya podemos ir para allí. Voy a cambiar de arma. Y... ¿Dónde era? Por aquí, ¿verdad? Los cargamos. Y aquí, bueno, los cargamos. Y aquí, bueno, los cargamos. Y aquí, bueno, los cargamos. Y aquí, bueno... Y aquí, bueno, los cargamos. Y aquí, bueno, los cargamos. Y aquí, bueno, los cargamos. Vamos por aquí. ¿Quién está? Es que ahora me he perdido a lo tonto. A ver qué nos dice el libro. A ese usurero codicioso que es el alcalde de la ciudad. Llévalo a las mazmorras del manicomio. Dale un buen repaso al chavalote. Localiza el artefacto de sombras. Tráeme algo bonito. Pues bueno, yo creo que ya cuando vamos a la galería de héroes y dejamos por hoy este directazo. A ver qué nos dice. Le tenemos siete. Qué bien. Pues ya no es este héroe. Ya podemos subir. Qué bien. Aquí dice algo. Solo cuando tú... Ah, sí. Solo cuando tal... Vale, bueno. Dani, Dani, Dani. Dani, Dani. Dani. Dime. ¿Qué tiene que hacer una reina guerrera para conocer a alguien como tú? No seas tímido, baby. Te he visto haciendo mi ojitos. Puede que seas débil y flojo como la mayoría de los hombres, pero yo te quiero, Dani. Te se pone rojo. Ahora, oye, cariño. Tu arco y flechas valen para trabajitos de chichinabo, pero si quieres empezar algo serio deberás tomar esta lanza. Qué bien. Una lanza. Pues con esto y un bizcocho lo dejamos por hoy. Y nada, espero que os haya gustado este stream. Como siempre ya sabéis que me podéis seguir en mi canal de YouTube, Sinidez. Y nada, nos vemos en el siguiente stream. Hasta luego. Lozüe por nosotros. Lozúe por nosotros. ¡Gracias! Breche de verlo y turnOS. Te aume entre dürüe. Un segundo himno. Todas Together. Qué bien. Assistencia. Lezco de timelessera. Lozúe. Un segundo himno. Nos... Eneclar... Desc gestelltela. Gracias.